Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el deporte motor internacional y bueno como sabemos ya se proclamó como campeón de la IndyCar el piloto español oriundo de Barcelona Alex Palou y bueno como sabemos es el primer corredor español en lograrlo y lo consigue en su segundo año en la categoría monoplaza norteamericana y bueno sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno como sabemos Alex Palou se transformó en el primer campeón español de la IndyCar luego de terminar la última carrera de esta temporada en Long Beach en la cuarta plaza y bueno Palou que se encontraba disputando su segunda temporada en la categoría estadounidense monoplaza llegó con opciones a este evento jugándose el título contra el mexicano Patricio Howard de la escudería Arro McLaren NSP y el ya campeón Joseph Newgarden de la escudería Penske aunque Alex le bastaba con cruzar la meta en la dodécima plaza con Joseph Newgarden como poleman como pato Howard comenzaban por delante y todo ello en un circuito en el que los toques y accidentes son habituales razón por el que por el que el nerviosismo era máximo bueno de hecho Palou recibió un golpe en la primera vuelta con el coche de un rival que se insertó debajo el suyo siempre en la siempre polémica horquilla de Long Beach afortunadamente para el mismísimo Alex no ocasionó más daño que el susto y sin embargo si terminó significando el final de las aspiraciones del mismísimo pato que no solamente tuvo un trompo sino que más tarde fruto de un golpe terminó rompiendo un palier bueno la lucha por el campeonato pasó a ser un palo y Newgarden en la que el estadounidense necesitaba ganar y liderar más vueltas que ningún otro corredor aparte de que Alex terminó terminara peor o vigésimo primero pero ni Alex estaba por la labor de acabar tan detrás ni Colton Herta le iba a poner las cosas fáciles a el mismísimo Newgarden bueno a pocas vueltas de que terminara la carrera se confirmó que Joseph Newgarden no iba a poder liderar más vueltas que ningún otro corredor lo que automáticamente convertía al mismísimo Palau en el campeón el cual se mantuvo frío hasta cruzar la línea de meta momento en el que explotó de alegría por primera vez en todo el año Palau pudo celebrar un triunfo como se hace en América con Donuts en la pista porque hasta la fecha por problemas motores que trajo a la cabeza el piloto español Oriundo Barcelona los ingenieros del equipo Chip Ganassi se lo habían impedido como sabemos Palau se proclama campeón mundial o sea campeón de IndyCar nada que ver con la Fórmula 1 con 549 puntos por los 511 de Joseph Newgarden y los 487 del mexicano Patricio Howard como sabemos Alex finaliza con 3 triunfos y 8 podios quedando el sabor agridulce de haber luchado por la victoria hasta la bandera cuadro de esta versión 2021 de las 500 millas de Nápoles bueno esto fue lo que aseguró Alex Palau nada más cruzar la bandera cuadros qué carrera, qué año, qué temporada, este equipo es asombroso estoy muy orgulloso de ser parte de Chip Ganassi Racing de todos nuestros patrocinadores estoy muy orgulloso de ser campeón y de la oportunidad que me dieron estos muchachos sueño completado ahora por otro bueno esto fue lo que añadió Chip Ganassi la entrega del trofeo de campeón como sabemos el mismísimo dueño del equipo que fue el que apostó por Alex pese a las críticas recibidas por firmar a un piloto practicante prácticamente conocido cuando el fanático americano pedía a Sebastián Burdé o a Santino Ferrucci qué gran año hemos tenido, tengo que ser honesto, nos ha sorprendido la forma en la que Alex ha entrado por la puerta y ha realizado este trabajo me quito el sombrero, felicidades bueno además Palau comenzó su carrera deportiva en el karting donde luchó con los mejores pilotos de hoy en día en la Fórmula 1 tales como el inglés George Russell así como también el madrileño Carlos Senn Jr otro español el holandés Max Verstappen o el francés Esteban Ocone los diferentes trofeos europeos su gran oportunidad llegaría en 2014 cuando la escudería Campos luego de verlo en unos test decidió darle la oportunidad de correr el campeonato Euro Fórmula Open pese a su nulo presupuesto Alex sorprendió con una pole position en una victoria en su primera carrera las fórmulas terminando el campeonato en la tercera plaza solo por detrás del equipo dominador por aquel entonces RP Motorsport entre los años 2015 y 2016 Palau tuvo sitio en la GP3 lo cual hoy en día es la Fórmula 3 llegando incluso a triunfar en una carrera con el modesto conjunto Campos y consiguiendo un buen botín de puntos pero sin llegar a llamar la atención de otras grandes escuderías por esta razón en 2017 Palau tomó la decisión de hacer la maleta e irse a Japón donde había un equipo interesado en sus servicios para bien o para mal esto significaba correr en la escudería Tribune que estaba desarrollando un motor que estaba lejos de los favoritos por aquel entonces esto no impidió que Alex lograse tres victorias y terminara el año en la tercera plaza por el camino Palau aprovechó cualquier oportunidad que se presentaba realizó algunas carreras en la antigua Fórmula Renault 3.5 con una victoria y tres presencias en el podio así como dos competencias del campeonato Fórmula 2 donde se metió en los puntos pese a llegar solo a la parte final de la temporada no sería la última aventura de Palau en Japón pero antes de aquello en 2018 regresó a Europa enrolado con el equipo Hightech que con la financiación de Nikita Mazepin que hoy en día está en la escudería Hassel Fórmula 1 buscaba crecer dentro del campeonato Fiat Fórmula 3 Palau logró numerosos podios en una temporada dominada por el coche de la escudería Prema pilotado por Mick Schumacher que también hoy en día está en la Fórmula 1 con el equipo Hass regresó a Japón en 2019 volví a este país Alex esta vez para disputar la Super Fórmula el máximo campeonato nacional con el que pasaron numerosos pilotos de la resistencia a la Fórmula 1 Palau logró el triunfo en Fuji y gracias a su contancia llegó a la última carrera de aquella temporada con posibilidades de ser campeón momento en el que la suerte le fue esquiva terminando la tercera posición en ese campeonato todo indicaba que Alex iba a tener una longeva competencia trayectoria deportiva en Japón donde había causado una gran impresión y realizado buenos contratos pero en lugar de un doblete en Super Fórmula GT como la mayoría de los pilotos destacados el Team Go de Kazumichi Go tenía otros planes para él lo cual fue la IndyCar Team Go y Dale Coyne el equipo más modesto de esta parrilla cerraron un acuerdo para que Palau compitiera la IndyCar en 2020 y él sorprendió con su velocidad desde el primer día destacando un podio en Roda América que hizo que los jefes de los diferentes equipos pusieran sus ojos en el mismísimo barcelonés desafortunadamente la temporada no fue excesivamente buena en términos de resultado pero afortunadamente los veteranos de la IndyCar saben ver más allá y quien puso los ojos sobre él no fue otro que el mismísimo Chip Ganassi Ganassi, otro conjunto dominador de la categoría estadounidense de monoplaza se fijaba en Alex y firmaba un contrato con el piloto español Oriundo Barcelona para sorpresa a muchos y crítica de los fanáticos que no entendían el movimiento y querían a un piloto nacional Alex no tardó en disipar la duda de quien pudiera tenerla logrando la victoria en la primera carrera de la ya terminada temporada 2021 la contancia volvió a ser clave para Alex que casi da la campanada en la reciente versión 2021 en las 500 mil en Indianápolis luchando por la victoria hasta el final en un duelo en el que terminó ganando por cuarta vez el brasileño Elio Castro Neves pese a los problemas con las unidades de potencia que le ocasionó un abandono y diversas penalizaciones así como accidentes ocasionados por rivales Alex con triunfos en Roda América y Portland y quedando hasta en 10 ocasiones dentro del top 5 incluyendo 8 presencias en el podio lograr el título de campeón de Indicar dando la razón a Ganassi que confió en él y sobre todo sonriendo por haber encontrado un digno sucesor a Scott Dixon que con 41 años su retirada se presume más cercana que tardía y Alex Palou trotamundos de las competencias es el campeón de la Indicar y con esto me despido adiós comifuera chao